Las pruebas que van a tener la otra semana, así que para que les saquen una fotito, algo, ya, para que lo vean. Ya, la prueba diferenciado la tenemos el día viernes, ya, yo creo que a las dos ya va a estar subida la prueba, sin ningún problema, así que para que ustedes sepan. Bueno, las materias que entran, las materias, bueno, los aprendizajes son la clase pasada y esta clase, ya, así que hay cierto detalle en lo que se va a preguntar, deben estudiar, por favor, es necesario que estudien. ¿Listo? ¿Ya para que comencemos entonces? Bueno, nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, acerca de la contracción muscular, o sea, para allá vamos, hablamos del movimiento, decíamos que se producía debido a los músculos, y estos músculos, para poder generar movimiento, debían contraerse. ¿Listo? Ahora, en la clase, en el archivo, sale... Contracción muscular, segunda parte, por si acaso, ¿ya? Veamos entonces. Explicar en su aspecto más importante cómo se produce la contracción muscular. Ya, ahí está. Bueno, nosotros vimos que el movimiento de los órganos del cuerpo, y el movimiento del cuerpo, ¿no es cierto?, se producía debido a los músculos, como decíamos anteriormente, ¿ya? Ahora, estos músculos, que son órganos, están constituidos por células musculares. Hay todo un ordenamiento, ¿no es cierto?, para llegar a constituir estos músculos, por verdaderos paquetes de estas fibras musculares, que es como se les denomina también a las células musculares. Ahora, se produce contracción de las células musculares, que es todo un proceso bioquímico, ¿ya? Y se va a generar como resultado el movimiento. Ahora, ¿cómo son estas células musculares? Bueno, como todas células, nosotros sabemos que va a tener la estructura básica de una célula, que es membrana, citoplasma, núcleo. Pero luego aparecen una serie de otras estructuras que son propias de estas células y algunas modificaciones que se han generado en las estructuras fundamentales que tienen todas las células, ¿ya? O sea, la célula muscular es una célula muy especializada, ¿ya? Para poder cumplir esta función que es, que da por resultado final el movimiento, ¿ya? Características en general, nosotros vamos a hablar de una célula en particular que es la célula muscular esquelética, de esa estamos hablando. Ahora, son células alargadas, pero tienen forma cilíndrica, ¿ya? Porque también nosotros vimos la clase pasada que existían tipos de tejido muscular, ¿ya? Hay tipos de músculos y, por lo tanto, estaba la célula muscular lisa, que no es cilíndrica, también es alargada, pero en los extremos termina como en punta. Es ausada, ¿ya? Bueno, y estos músculos que están constituidos por la célula muscular esquelética, ¿no es cierto? Cubren nuestros huesos, de ahí el nombre, ¿no es cierto? Y van a producir un movimiento de acción voluntario, ¿ya? Y ahí le puse A y no puse punto, debería terminar ahí, ¿ya? Bueno, y aquí están las partes fundamentales. Yo pedí que ustedes buscaran información acerca de las células musculares, las partes principales, ¿ya? No es cierto, y yo la ubiqué, la ubiqué en un cuadrito. Ustedes debían buscar información sobre estas estructuras. Entonces, yo la ubiqué y concentré la información en un cuadro. Los cuadros, ¿no es cierto?, sirven para resumir la información, para colocar lo más importante. Bueno, como todas células musculares, ¿no es cierto?, contamos con una membrana. Y en este caso, ¿no es cierto?, a la membrana se le denomina sarcolema. Ahora, en términos general, a la membrana celular se le puede llamar membrana celular, membrana plasmática, plasma-lema también. Y de ahí viene el nombre de sarcolema. Si yo hablo de sarcolema, me estoy refiriendo a la membrana de las células musculares, ¿ya? Y en este caso, estamos estudiando a la muscular esquelética. Ubicación envuelve a las células, ¿ya? Ahora, descripción, bueno, también es una membrana, ¿no es cierto?, formada por lípidos, por proteínas, ¿no es cierto?, ya con toda la estructura similar a todas las otras membranas, similares a otras. Ahora, y como función, ¿no es cierto?, se van a regular el paso de sustancias, igual que todas las otras células, ¿no es cierto? Una membrana envolvente separa el medio que lo rodea, ¿no es cierto?, y también regula el intercambio de sustancias, ¿ya? También participa la membrana en, ¿no es cierto?, procesos como la comunicación celular. O sea, a través de esta membrana también se produce comunicación, ¿ya? Y en realidad esto lo debería haber puesto aquí. A partir de esta membrana, ¿no es cierto?, decíamos que se formaban los llamados túbulos T. ¿Alguien recuerda cómo eran estos túbulos T? ¿Sí? ¿La Catalina Gómez, por ejemplo? Pero para que me lo digan, no para que me lo escriban por el chat, porque no alcanzo a leer. A ver, los túbulos T. ¿Podrían demutearlo, profesor, que no? ¿Eran como una red que se formaba de la membrana? No es una red. Los túbulos T en general son independientes, ¿a qué me refiero? Están como de a uno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se formaban a partir de la membrana? ¿Qué pasaba con la membrana que se podían formar estos túbulos T? Por la invaginación de la membrana. Invaginación de la membrana, o sea, la membrana se va hacia adentro, muy hacia adentro y se forman estos túbulos T. ¿Ya? Eso no lo olvidemos porque ellos participan, ¿no es cierto? Tienen que ver con la contracción muscular. ¿Ya? Bueno, después nos encontramos con el sarcoplasma. ¿Y el sarcoplasma es equivalente a quién? ¿Quién es el sarcoplasma de las células muscular esqueléticas? ¿Vendría siendo como el citoplasma? Es el citoplasma. El sarcoplasma es el citoplasma. Ahora, este citoplasma, ¿no es cierto?, también va a tener una consistencia como los otros citoplasmas, va a estar compuesto de moléculas, ¿no es cierto?, agua. Pero aquí, bueno, es la parte interna. Si quiero hablar de la ubicación, es toda la parte interna de la célula. Pero aquí vamos a encontrar algunas moléculas que son como más exclusivas exclusivas de, ¿no es cierto?, de las células musculares, como es el caso de ciertos iones, como específicamente de la mioglobina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con captar el oxígeno, y el glucógeno. Nosotros el año pasado, no el año pasado, el antepasado, aprendimos que cuando nosotros regulamos la glucosa, podemos almacenarla. Entonces, una forma de regular los niveles de glucosa en la sangre es que esta glucosa, nosotros la transformemos y la guardemos como reserva, ¿ya?, una reserva, entre comillas, momentánea. Y uno de los lugares donde uno almacena glucosa es en los músculos. Y lo almacena, transformando esta glucosa, la convierte en glucógeno. Ahora, ¿qué tipo de molécula es la glucosa?, ¿recuerdan? ¿Qué tipo de molécula es? ¿Orgánica? Ya, ¿qué más? ¿Qué tipo de molécula orgánica es? La glucosa, ¿qué otro nombre le dan, o la llaman en general? Si yo no hablo de glucosa en la sangre, ¿hablo de qué? ¿De qué en sangre? Dicen que es un azúcar. ¿Y a qué grupo de biomolécula orgánica corresponde la glucosa? Cultura general, porque ya no es solo del colegio. Es un hidrato de carbono o carbohidrato. Ya. Pero, es un hidrato de carbono simple. Por lo tanto, cuando nosotros almacenamos, cuando nosotros almacenamos, ¿no es cierto?, glucosa, transformamos este hidrato de carbono, que es simple, en un hidrato de carbono complejo. O sea, una molécula chiquitita, simplecita, la vamos uniendo, la vamos enlazando con otras moléculas y construimos estas moléculas grandes de glucógeno. Y eso lo encontramos también, ¿no es cierto?, en el citoplasma de las células musculares. ¿Ya? Ahora, cuando la célula necesita glucosa, se va a transformar este glucógeno ahora en glucosa y la va a utilizar para obtener energía. Eso es lo interesante, lo importante. Nuestras células musculares, nosotros sabemos que se contraen, se acortan y se relajan. Y eso implica gasto de energía. ¿Y para qué usaban la glucosa las células en general, no solamente la muscular? Para obtener energía. ¿Ya? Entonces, la usamos como un combustible. ¿Ya? Y las células musculares gastan mucha energía. Por eso es que es importante que uno haga actividad física para que mantenga sus células musculares, gaste energía y así también puede comer lo que quiera, en las distintas cantidades. ¿Ya? En cambio, cuando está más viejo, uno pierde masa muscular y ya no puede casi comer lo mismo, porque perdió masa muscular, se pone más sedentario, entonces ahí la energía, uno no gasta más energía, produce más energía, pero no gasta más y va acumulando. Bueno, ese es un extra. ¿Ya? Y otro de los elementos, ¿no es cierto?, que son como propios en el sarcoplasma, ¿no es cierto?, de estas células, es que tiene ciertas proteínas. ¿Cuáles eran estas proteínas que son propias de las células musculares y que participan en la contracción muscular? ¿Cuáles eran esas? ¿Cuál? La actina y la miocina, creo. La actina y la miocina. Ojo, recuerden que esas son las principales, porque hay otras, hay muchas más, pero, ¿no es cierto?, las que más abundan son estas. De estas se forman los miofilamentos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos en el sarcoplasma varias moléculas que son propias de la célula muscular. ¿Ya? Y que no las vamos a encontrar en otras células, por ejemplo, la mioglobina. Esa no la vamos a encontrar en otras células. Actina podemos encontrar, pero mucha menor cantidad. ¿Ya? Bueno. Y la función ocurre en diversos procesos para su vida y relacionados con la función que tiene. ¿No es cierto? Todo eso está ocurriendo en el sarcoplasma, porque aquí encontramos, ¿no es cierto?, diversas moléculas, muchas enzimas, por lo tanto, aquí ocurren muchos procesos bioquímicos para la mantención de la vida de la célula en sí y para la función que tiene que ver con el movimiento que es la contracción muscular. ¿Ya? Después teníamos otro, otra estructura que era el retículo sarcoplásmico. y que decíamos que era una estructura membranosa que se encuentra en todas las células, ¿no es cierto?, eucariotas, ¿ya? y son como canales membranosa. Entonces está al interior del sarcoplasma y se encuentra como envolviendo otras estructuras que son las llamadas miofibrillas. ¿Ya? Bueno. ¿Y cómo son? Son como canales, pero están formados por membranas. Como unos canales, así como tubos que se van conectando, ¿no es cierto?, y que van envolviendo a esta miofibrilla. ¿Ya? Ahora, dentro de la función está que ellos liberen el calcio, el guión calcio que almacena, ¿no es cierto?, para que participe en la contracción muscular. Aquí está guardado en el retículo. Hay mucho calcio que se requiere y que participe en la contracción muscular. ¿Ya? Nosotros aprendimos el año pasado también dónde más participaba el calcio, ¿se acuerdan? ¿En qué otro proceso súper importante participó en el calcio? ¿Cuál, perdón? En la sinapsi, creo que era. En la sinapsi, excelente, Rodrigo. En la sinapsi, entonces, participa, ¿no es cierto?, también el calcio, pero en la contracción, igualmente, también en la contracción muscular. Es fundamental, no puede faltar. Después nos encontramos con el sarcosoma. ¿Qué es lo que era el sarcosoma? ¿A quién equivale el sarcosoma, niños? O también conocido con el nombre de mitocondria. Esas son las mitocondrias. ¿Ya? Bueno, todas las células, todas las células eucariotas tienen mitocondrias, pero aquí encontramos también hartas mitocondrias y va a depender también del tipo de célula muscular. Si está más activa, ¿no es cierto?, tiene más mitocondrias, pero hay bastante mitocondria. Ahora, estas mitocondrias, recuerden que tienen una estructura bien particular, ellas hay de distintas formas, ¿ya? En las células musculares hay más como de estas alargadas, ya las típicas que se suelen dibujar, son membranosas y están ubicadas entre las miofibrillas. Les recuerdo que estas miofibrillas son como paquetes de estos filamentos proteicos que están en la célula muscular. Nosotros sabíamos que en las células musculares hay muchas proteínas que son fundamentales para o en la contracción muscular, pero estas proteínas están formando una especie como de filamento, ¿qué es lo que es un filamento? Un cuerpo alargado, muy delgado y largo, así es un filamento. Entonces, hay muchos filamentos de proteína en el interior de las células musculares, pero están como ordenados y se forman como paquetes de estos filamentos. Y a cada paquete de filamento, porque hay varios, nosotros vimos imágenes de esto en la clase pasada, estos paquetes de filamento son las miofibrillas. Y entre las miofibrillas se encuentran las mitocondrias que son los llamados sarcosomas de la célula muscular. Pero también encontramos algunas que están más hacia la periferia y quedan como debajo entre una miofibrilla y la membrana celular, por si acaso. ¿Ya? Ahí me puse una palabra de más. Ese N está de más. Existe gran cantidad de ellas. Eso está de más. ¿Ya? ¿Y cuál es la función de ellas? ¿Cuál es la función de las mitocondrias? ¿Para qué teníamos las mitocondrias? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que ocurría a nivel mitocondrial? Lo vimos también el año pasado en diferencial de biología. ¿Repiración celular? ¿Repiración celular? ¿Y eso se traduce en? ¿Que proporcionan energía? ¿La porción de energía? O sea, ellas son la fábrica de energía que tiene la célula. ¿Ya? Estamos hablando en términos muy generales. Y por ejemplo, se requiere para la, en este caso, para la contracción muscular. ¿Ya? Bueno, y aquí aparecen entonces estas miofibrillas que son, están distribuidas por todo el sarcoplasma. O sea, por todo el citoplasma de la célula muscular. ¿Ya? Y una descripción dice son paquetes de filamentos proteicos de actina y miocina. Ahora, esta actina constituye unos filamentos delgados y la miocina constituyen a cierto filamentos gruesos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función entonces de estas miofibrillas? Ellas tienen que ver con, fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Dónde se va a producir la contracción muscular? ¿Ya? Eso sería. Ya niños, preguntas. Pregunta de todo lo que se ha dicho. Esto yo lo dejé de tarea. Ahora, yo sé que no es tan sencillo, por eso es que, ¿no es cierto? Lo reviso completo y la idea es aclarar dudas. Así que, escucha las dudas que hay niños. Profe, entonces, la miofibrilla es la que se contrae para que el músculo se contraiga completo? Sí, la miofibrilla son las que se contraen finalmente, o sea, es la célula muscular. Lo que pasa es que cada miofibrilla, ¿no es cierto? Van a haber muchos filamentos de estos filamentos gruesos y delgados, ¿no es cierto? Que son los que en el fondo se van a ir deslizando entre ellos y se va a producir la contracción finalmente. porque como ellos se deslizan, la célula muscular se acorta y luego se alarga. Ahí vamos a ver unos bonitos y espero que resulten las animaciones, yo creo que sí, porque vieron las diapositivas donde hay animaciones. ¿Ya? Bueno, veamos entonces la contracción muscular. ¿Alguna duda más? Quinito, tú puedes estar de anfitrión que quieren entrar alguno y me tapan de repente las cositas de la diapo. ¿Ya? A ver, es un proceso fisiológico, bueno, del funcionamiento, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En que el músculo, en el músculo se desliza, ¿no es cierto? Perdón, se acortan estas estructuras, ¿ya? Se acortan estas estructuras que están al interior finalmente de las células, de las células musculares. Entonces, como decíamos se va a producir un acortamiento de las células y luego se van a relajar, se van a volver a alargar, van a volver a su a cierta su longitud natural. ¿Ya? Y por lo tanto esta contracción muscular está totalmente relacionada con la fibra muscular que es la la célula muscular y la transmisión de un impulso nervioso. o sea, yo puedo tener intactos mis músculos sin ningún problema, pero necesito de esta señal del potencial eléctrico, ¿ya? De un potencial electroquímico o un impulso nervioso que se tiene que transmitir y llegar a las células musculares. ¿Ya? O sea, se depende de para la contracción muscular. ¿Ya? Aquí participa directamente nuestro sistema nervioso. Ya. Y aquí hay una imagen que nos muestra ¿no es cierto? Bueno, al lado vemos acá. Tenemos una célula muscular esquelética que es lo que son estos. Uf, está muy muy sensible. Cada uno de estos son miofibrillas. ¿Y de qué se componía cada uno de los miofibrillas? ¿De qué se componía cada miofibrilla? De los filamentos proteícos. De los filamentos de proteína, de actina y miocina. Entonces, cada uno de estos, esto está mirado, está cortado en forma transversal, atravesado. Entonces, aquí me está mostrando el interior de la fibra muscular, o sea, la célula muscular esquelética y me está mostrando el exterior. ¿Para qué a mí me sirve esta imagen? A ver, miren todo y lean. ¿Ya? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Por qué yo coloqué esta imagen aquí? Rodrigo, la Carla, la Cata, las dos Catas, la Araceli, Becerra, la Ayana, a ver, ¿a qué me sirve esta imagen? ¿Qué quiero mostrar yo acá? ¿Para entender cómo se produce la contracción? Claro, entonces, para que haya contracción, aquí yo tengo una terminación nerviosa, entonces, por aquí van a llegar impulsos nerviosos, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que las células nerviosas tenían el cuerpo de la neurona, el axón y ese axón tenía en su extremo el terminal axónico con esto, con los botones sinápticos, o sea, en esta zona, en esta zona se van a producir sinapsis, recuerden ustedes que la sinapsis se producía entre células nerviosas y entre células nerviosas y células musculares, si estas sinapsis no se produjeran, no hay contracción muscular, entonces, la sinapsis, en este caso se va a producir una sinapsis donde el impulso nervioso se va a traspasar, y en ese caso o el potencial de acción en realidad que es lo correcto decir, decimos que son ¿no es cierto? potenciales excitatorios, bueno, se transmite el impulso nervioso, ya, se va a transmitir, entonces, hay una sinapsis en estas regiones donde se transmite el impulso nervioso, ya, bueno, vemos que dice aquí, una contracción muscular se desencadena cuando un potencial de acción o impulso nervioso viaja desde los nervios a los músculos, o sea, aquí van a ir viajando impulsos nerviosos y se va a producir sinapsis, ¿qué observamos? ya, para que se produzca, no es cierto, esta sinapsis se va a liberar un neurotransmisor, el neurotransmisor que específicamente es liberado acá en la sinapsis se llama acetilcolina, siempre, es el único que es liberado en estos casos, ¿ya? esta es la unión neuromuscular, se requiere entonces que se produzca la unión neuromuscular y en esa unión neuromuscular en que se traspasa el impulso nervioso a esta célula muscular, por eso se habla de unión neuromuscular que es la sinapsis finalmente, ya, sinapsis neuromuscular, ahí se va a liberar para que se produzca un neurotransmisor, solo de un tipo, la acetilcolina y nada más, en otra sinapsis ocurrida solo entre células nerviosas se produce liberación de otros neurotransmisores también, pero acá en la unión neuromuscular solo se libera acetilcolina para que se traspasa el impulso nervioso acá, ¿ya? preguntas, escucho, ya pues niños, preguntas, ¿no hay ninguna duda? Ya, bueno, sigamos acá, lo llegado del impulso nervioso, ¿profe? Dígame, ese impulso nervioso siempre va a ser igual, no importa de dónde venga, si viene del cerebro o de la médula, siempre va a ser igual, no importa dónde venga, neurona motora, ya, 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 ahora, aquí, eh, llegan a través del sistema nervioso periférico, a los movimientos de acción voluntaria, ¿ya? Ya. Bueno, venimos acá, la llegada de un impulso nervioso, entonces, va a liberarse, ¿qué, a qué me representa este monito? Yo tengo hartas imágenes ahora que son similares, ¿ah? ¿Qué me representa este monito así, en celeste? es esto, es uno de estos, ¿ya? Por lo tanto, y este grafiquito que se muestra acá, ¿qué me representa? ¿Qué creen ustedes que representa y que está por acá abajo también? ¿También? no, nada, por favor, mírenlo, ¿qué es lo que es esto en azul? ¿Qué es lo que es esto en azul? Voy a volver a proceder, quiero que miren ahí, ya, eso está en volumen, aquí está en plano, es un dibujo mucho más simplificado, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es? ¿Un tubulote? Un tubulote, por lo tanto, otra vez, esto equivale a membrana celular, ya, vamos a intentar, no soy muy ferita en esto, esta es la membrana, me resultó, membrana celular, o sea, ¿cómo se llama la membrana celular? Y este es un tubulo T, ese es un tubulo T, este, por lo tanto, si está formado de membrana, y aquí viene un impulso, aquí se va a producir una despolarización, se transmite el impulso nervioso, digámoslo así, ya, este mono, no tenía que rayarse todo, este mono, me representa el retículo sarcoplasmático, ya, ¿qué dijimos que había en el retículo? ¿qué había en el retículo? ¿Mitocondrias? Ah, ¿mitocondrias? No, las mitocondrias, las mitocondrias, voy a borrar esto, están distribuidas por acá, ya, voy a borrar acá también, entonces, aquí tengo retículo, y en este retículo hay calcio, entonces, la llegada, la llegada de un impulso nervioso, se va a transmitir por la membrana, y cuando se transmitió un impulso nervioso, acuérdense que se abrían canales, y como se transmite, aquí son canales de sodio los que se abren, bueno, eso que muestra acá, se está transmitiendo, estos túbulos T, toman contacto con el retículo sarcoplásmico, y en este retículo hay calcio, por lo tanto, está encerrado el calcio, está dentro de, estos son túbulos, tienen un espacio interior, están formados por membrana, por lo tanto, aquí está guardado el calcio, entonces, como estos están en contacto, se produce acá, no es cierto, una transmisión del impulso nervioso, y aquí se van a abrir canales de calcio, y como producto de que se abran canales de calcio, ¿qué va a pasar con el calcio? ¿Qué va a pasar con el calcio que está encerrado aquí? ¿Va a ser liberado? Va a ser liberado, ¿y a dónde va a pasar? ¿Qué es lo que es todo esto? Si está en membrana, ¿qué es lo que es toda esta zona? ¿Qué creen ustedes si esto es membrana y ese es el exterior? ¿Qué parte será esta? el citoplasma, y en el citoplasma, ¿qué cosa encontraba yo? Voy a retroceder. Este es el citoplasma de la célula. ¿Qué tengo en el citoplasma de la célula? Aparte, voy a tener, por ejemplo, miofibrilla, pero también voy a tener retículos, sarcoplásmicos, que tiene calcio encerrado. Y en esos paquetes van a estar estos filamentos de actina y de miocina. Ya. Veamos ahora, entonces, lo que nosotros debemos entender y resumir acá es que llega el impulso nervioso, se produce la sinapsis, se transmite el impulso nervioso y esta membrana está en contacto con esta otra membrana, se transmite el impulso nervioso y eso provoca que se abran canales de calcio en el retículo endoplasmático. Está formado de membrana, hay canales también, canales iónicos. ¿Ya? Y como consecuencia de eso sale el calcio. Y ese calcio va a ir a actuar sobre las miofibrillas, sobre ciertas proteínas que constituyen a estas proteínas de las miofibrillas. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una imagen donde se muestran estas fibras gruesas que son de miocina, esto está súper esquematizado y estas fibras finas que son de actina y estas son las que por acción ahí hay otro mono, es lo mismo. Entonces, estas fibras que están distribuidas, ¿no es cierto? Porque hay muchas fibras de actina de miocina, ¿ya? Esta es la miocina, por eso se habla de que estas son fibras gruesas y estas son fibras delgadas. Entonces, la distribución de estas fibras constituye a lo largo, constituye a todo lo largo, ¿no es cierto? Paquetes de estos filamentos y al estar reunidos constituyen el conjunto, ¿no es cierto? Las miofibrillas, ¿ya? Entonces, queda liberado el calcio, eso se supone que nosotros estamos en el citoplasma, bueno, y se va a empezar a producir por acción del calcio transformaciones químicas en estas moléculas y se van a empezar a cortar estas fibras y eso se traduce en la contracción. ¿Ya? Miremos ahora, ya que nos quedan unos pocos minutos, lo mismo agrandado, ¿no es cierto? Contracción del músculo esquelético, todo esto se produce para que haya contracción, entonces, para que haya contracción tiene que haber esto y luego esto y recién va a venir a producirse la contracción. Observemos, aquí hay una animación, es medio básica pero sirve, ¿Ya? ¿Listo? ¿Se vio lo que pasa entonces? Aquí hay transmisión del impulso nervioso, estos son túbulos T, fíjense bien. ¿Ya? Luego, ahí está mostrando lo que va a pasar con las miofibrillas, esa es la miofibrilla con los filamentos de actina y miocina. se va a liberar calcio. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que pasa con esto cuando se libera el calcio. ¿Ya? Voy a retroceder. Ya, ahí está mostrando, ahí están. Filamentos de miocina, los filamentos gruesos, oh, filamentos de miocina, filamentos de actina. ¿Ya? Entonces, mírenlo ahí. Y ahora, filamentos de, se libera el calcio. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora cuando se libera el calcio? Va a ir a actuar sobre, no es cierto, otras proteínas que están asociadas a la actina, fíjense ustedes, la troponina. Lo que está en verde son otras moléculas de proteína. Lo que está en celeste son las fibras de actina, son la proteína actina. Y no solamente hay troponina, hay otra que se llama tropomiozina. ¿Ya? Las pelotitas representan los átomos de calcio. Entonces, ahora, bueno, se liberó el calcio, se une a la troponina, ¿no es cierto? Y se produce el desplazamiento y esto, por acción del ATP, se mueve, que aquí no se muestra, no se ve. Esto, toca acá. Y al tocar acá, desliza las fibras. Y se produce eso finalmente. ¿Ya? Esa como cabeza que tiene la, esta como cabeza que tiene por acción del calcio, ¿no es cierto? Se va a transformar, esta se va a unir y se va a producir el deslizamiento. ¿Ya? Esta unidad, porque esto se repite a lo largo de toda la miofibrilla, aquí hay muchos filamentos de actina y miocina. ¿Ya? Entonces, esta unidad es lo que se llama el sarcómero. Hay muchos sarcómeros a nivel de toda la miofibrilla. Bueno, de aquí está más o menos resumido, ya, generación del potencial de acción, o sea, de, se traspasa del impulso nervioso a la célula muscular, se produce la sinapsis, se propaga ese impulso, ¿no es cierto? Y llega a los túbulos T. Y de los túbulos T es traspasado hacia el retículo sarcoplásmico y se libera calcio. Hay unas cisternas, como unas bolsitas, en los túbulos que liberan este calcio. Y la unión del calcio con una parte de la troponina que está en la actina, ¿no es cierto? Después se va a producir deslizamiento de la tropomiosina, también que estaba ahí. Bueno, la cosa es que todo esto va a desencadenar que se desplacen, ¿no es cierto? Los filamentos delgados sobre los gruesos y se muevan. Y al desplazarse se produce un acortamiento, se acorta y luego se relaja, se acorta. Ahora, esto va a pasar solamente si hay, ¿qué cosa? Solo si hay calcio, nada más. Esto va a pasar solo si hay calcio. Si no hay calcio, no hay deslizamiento y por lo tanto no hay acortamiento y por lo tanto no hay contracción y por lo tanto no hay movimiento. ¿Ya? Ahí está la contracción muscular. ¿Ya? ¿Qué estudiamos hoy? Las partes principales de la célula muscular, que es la contracción muscular, ¿no es cierto? Elementos que participan en la contracción muscular, cómo se produce la contracción muscular y los principales hechos finalmente de esta contracción. Bueno, eso no alcanzamos a responderlo, queda como tarea. ¿Ya? Ya estamos pasaditos y de tarea me comí un número aquí. 14 de agosto. Dice, estudiar las últimas dos clases realizadas y desarrollar guía que se subirá a WebClass. Se recuerda que el día viernes 14 de agosto me comí el uno. Se aplicará la cuarta prueba de asignatura. Los aprendizajes considerados son los tratados en las dos últimas clases. ¿Ya? La de hoy día y la pasada. Trase próxima se aclaran dudas y se revisará la guía. ¿Listo, niños? ¿Preguntas? ¿No, niños? ¿No hay preguntas? ¿No? Ya que niña, ¿estamos listos entonces? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos habían? ¿Cuántos habían entrado?